Volvemos con más ABC Rural La trazabilidad en el ganado es algo fundamental para la comercialización. Actualmente existen en nuestro país unos 400 establecimientos ganaderos habilitados para la exportación. Y eso es porque cumplen con el sistema de trazabilidad. Sin embargo, hay muchos que deben cumplir con este requisito. ABC Rural hizo un trabajo con el doctor César Mármol, que nos va a hablar sobre cuáles son los protocolos que se deben seguir para la implementación de la trazabilidad. Estamos en el establecimiento del señor Wilfried Lovell, colonia I, Neuland. Estos animales que tenemos a la vista son animales que están trazados al sistema CITRAP. Para que un establecimiento forme parte del CITRAP existen requerimientos documentales. El formulario de declaración jurada del establecimiento o del propietario, FORGEN 01, o del arrendatario FORGEN 003. Otro formulario que se tiene que llenar es un compromiso del propietario o del arrendatario con un FORGEN 002. Un formulario de declaración jurada del médico veterinario privado, que va con un formulario FORGEN 004. Y un formulario de solicitud de dispositivos de identificación que van con FORGEN 012. En este momento tenemos animales que están trazados con botón amarillo en la oreja derecha. Son animales que han nacido en este establecimiento. Y es muy importante esta identificación, puesto que en esta identificación está indicando, lógicamente el país, el establecimiento, el propietario, el departamento, el distrito, la localidad y el número animal. ¿Cuáles son otras exigencias que el productor debe cumplir para poder ingresar sus animales al sistema de trazabilidad? El otro requerimiento que también se exige para el CITRAP es justamente que los establecimientos ganaderos cuenten con corral, brete, cepo, percaderos, y que todo esto sea funcional. Existe también un listado de productos veterinarios. Debe contar también con una farmacia veterinaria y también un documento o un libro en el cual van costando todas las actividades que se le está haciendo al ganado. Eso significa aplicaciones de antiparasitarios, reconstituyentes, vacunas, antibióticos, etcétera, etcétera, que se asientan en el libro, que permita auditar esto y con ese sistema de auditoría que permite, entonces estamos seguros de que ese animal está trazado. El profesional habló sobre algunas de las características que deben reunir los terneros para su envío a Europa. Animales que van para Europa tienen que ser novillos y vaquillas. Hay un peso, digamos, mínimo de la carcasa que tienen que tener, es de 260 kilos, entre mínimo y máximo. Y esto hace de que sea una carne trazada, apetitosa, rica, saludable y que estamos seguros de lo que estamos consumiendo. Normalmente las edades de estos animales que enviamos para Europa están entre 16, 18, 20 meses. Finalmente, el doctor Mármol explicó que cada establecimiento debe poseer un veterinario acreditado para poder llevar adelante la implementación del sistema de trazabilidad. Cada establecimiento que está trazado tiene que contar con un veterinario privado. Este tiene que ser un curso de acreditación para que le sea válido y reconocido ante las autoridades oficiales, en este caso Senaiza y Rural. Y también, como se mencionó, el personal también tiene que estar adiestrado ante esta situación. Ya terminó esa época en que el personal hacía lo que quería en la estancia. Hoy ya no se puede tolerar incluso eso. Y el personal tiene que estar capacitado, tiene que entender todos esos procesos al cual es sometido el animal para que nuestra carne sea certificada. ¡Gracias!